Mi casa y mi salto de energía retratan un pasado de historia de Malincha, Cortés y Montezuma. Pulcuilapa, Sachila y Teotitlán fabrican mis plumeros de múltiples colores que reciben remembranzas de oro en esta vez. Y en la manta de mi traje llevo pedazos de tela religiosas y flecos de oro verde. Mis puños pulsan zonajas de hojalata y macana de ocote en color. Soy el hombre de Oaxaca, el que suda en el trabajo un agua de esperanza y el que se une a la danza en todos los estados. Con una malona tecna para la patria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.